Bueno, buenas tardes. Contame a ver con quién estamos. ¿Cómo te llamás? Martín. Martín, ¿qué partido? ¿Salió a empatar en el final? Sí. ¿Cómo estaba dentro de la cancha? ¿Complicado? Un poco. Bueno, a seguir trabajando, papilazo, buen resultado para la riqueza, un visitante, un empate. Sí. Ahí está, a la rodilla. A seguir trabajando y felicidad. Muchas gracias. Gracias a vos.